Top 5. Libros de Navidad Número 1. Cuento de Navidad de Charles Dickens Fue publicado en 1843 y muchas veces las personas no lo conocen por su nombre original de Cuento de Navidad pero es básicamente Los Fantasmas de Scrooge Ahora saben por qué no lo encontraban Ha tenido muchísimas adaptaciones en cine, tanto en live actions como en películas animadas y popularizó bastantes términos navideños Por ejemplo, aunque desear feliz navidad en la época victorana ya era algo usado no se volvió tan popular hasta que se publicó este cuento y todo lo que se conoce como el espíritu navideño, o sea las reuniones familiares, las cenas solo se volvió más popular con este libro Número 4. Las Cartas de Papá Noel de J.R.R. Tolkien Sí, el mismo escritor del Señor de los Anillos Publicado en 1976, este libro es una recopilación de cartas que escribió Tolkien a sus hijos Esta simulaba ser Papá Noel y especificaba cómo era su vida en el Polo Norte sus aventuras con los elfos y muchas otras cosas más Estas cartas van de 1920 a 1943 Top número 3. La Pequeña Cerillera Este libro fue publicado en 1845 y es del autor Hans Christian Andersen Se volvió especialmente popular por las ilustraciones del mismo autor y aunque es un cuento relativamente corto es muy profundo y ha sido adaptado en muchos otros contextos y ha dado paso a muchas otras historias con temas similares No solo en ámbitos navideños, pero principalmente en Navidad Top número 3. El Expreso Polar Es de Chris Van Alsburg y fue publicado en 1985 Se popularizó por su adaptación al cine y se ha vuelto popular por el ambiente que genera entre los niños Además de que su historia es muy concisa y con la película se ha vuelto un clásico navideño Y llegamos al top número 1. Cómo el Grinch se robó la Navidad Publicado en 1957 por Dr. Seuss Es una sátira a cómo la Navidad se había convertido en un tema más capitalista en cómo era nada más un tema de dar y recibir regalos Está escrito en rima como la mayoría de los trabajos de Dr. Seuss y contiene ilustraciones del mismo autor Sus adaptaciones al cine, tanto en live action como en versión animada la han llevado a ser un clásico navideño que las personas han visto cada año Y este es el top No olviden seguirnos como Caballeros 5 Sol ... Y este es el top ... ... ... Gracias por ver el video.